Y dejó a Alan Baeke allí en aquel galito. Alan Baeke se metió en un rincón viendo una actuación de un bluesman que podía ser los skittings, por caso. Y mientras estaba allí, como los tipos que estaban en las mesas de juego sabían lo del tuyo, de las revistas, de Alan Baeke, no, de... sí, de Alan Baeke, pues... Entonces, se acercaban allí y le flotaban la mano en la cabeza, manos a veces limpias, en general bastante sucias, y le flotaban la cabeza pensando que igual estaba suerte. Entonces, él estaba allí y de repente notaba que había una tía en la cabeza, o sea, y él seguía viendo el bluesman. Entonces, el tipo que le había flotado la cabeza volvía a la mesa a jugar y entonces jugaba su partida y perdía la mano. Entonces, se levantaba muy enfadado y volvía hacia donde estaba Alan Baeke con la misma mano que le había flotado la cabeza, le daba. Un coscorrón importantísimo. Y así fue como Alan Baeke descubrió lo que era el blues. El blues es... la música que expresa esa verdad absoluta de que la misma mano que te acaricia acabará golpeando. bien, este es un tema iba a decir tradicional, pero no sé digamos que es tradicional y que debe ser de alguien que también fue tradicional de su vida. Bien, se llama Campbell Blues ya que hablábamos, ¿de acuerdo? Tiene el golo de estómago. No. No. Vamos a dar un poco más de suido. Ahora cambia de tono y ustedes tienen que sacar los vientos que hay en ustedes. Y montamos aquí una second line del carajo. Y ahora vuelvo al tono y se canta. Y luego haremos lo mismo. Así que saquen el polvo a los vientos. Engrasen los pistones. Recuerden que el blues es microtonal. Así que una importante pequeña asociación es cara. Esa es una ciudad en Old Hill's barrel. En la calle de la calle. La bebida de la calle. Se va a buscar la trompeta. Ahora que tiene el tono vamos a seguir. La bebida de la calle. La bebida de la calle. La bebida de la calle. Arriba, arriba Arriba, arriba En el cual La en la calle De los brazos Arriba, arriba En el cual En la calle En el cual La trínsula era un usul, y la Diosuría crowd era, y era un don en Olco's bedroom, por la corner de la calle. La trínsula era un usul, y la Diosuría crowd era, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!